¿Cómo es? ¿Internet es la única persona que habla? ¿Qué tiene y va por finalizar? Bien. ¿Sin preguntas? ¿Sin preguntas? Sí. ¿Puedo darles preguntas? ¿Puedo darles preguntas? ¿Según se manda la profeta? ¿Cuándo? ¿Vamos? 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 ¿Estamos medios? 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. 30 segundos, 30 segundos. ¿Qué tal dejamos? ¿Quién es el mismo ya? 30 segundos. 5. ¿4? 1, 2, 0. Sí, bueno, muy bien. Muchas gracias. Estamos en el municipio. Va a comenzar la conferencia de prensa del Intendente de Paredes. Escuchamos. Buenos días para todos. Quiero agradecerles que estén presentes aquí a los medios de comunicación. Para informarles la situación difícil que estamos viviendo, grave diría yo, en el municipio, a raíz, una vez más, un mes más, de la falta total de envío de fondos por parte de la provincia y que afectan gravemente al empleado municipal, en este caso a los programas de empleo, debido a la falta de envío de los fondos, no estamos en condiciones de hacerle pago, hacerle frente al pago de los mismos, cosas que teníamos que haber hecho ya el día 20, el 23. Pagamos el mes pasado, hoy es 24, y hasta el momento son absolutamente infructuosas las gestiones ante el gobierno provincial. Estamos hablando de una obligación del gobierno provincial que, una vez más, incumple para con el municipio de Capital. Discriminando arbitrariamente, injustamente y afectando de modo directo a lo más sensible de todos, que es a los trabajadores. Porque los programas de empleo municipales, aun cuando sean trabajadores precarizados, son empleados, son trabajadores, han cumplido con su labor, merecen que se les paguen. Tienen hijos, tienen familia, cobran un sueldo escasísimo, 5.500 pesos, son los más bajos a la escala salarial. Por lo tanto, esta situación que atraviesan, es absolutamente injusta, y esta actitud del gobierno provincial de negarse a enviar los fondos que le corresponden al municipio de Capital, es abiertamente inhumano. Inhumano. Yo les pido que reflexionen, que nos envíen los fondos. Miren, yo ya soy consciente de que mientras dure nuestra gestión, esta gestión, y mientras Sergio Casas sea gobernador, el gobernador no nos va a enviar los fondos que le corresponden por gasto de funcionamiento al municipio de Capital. Ellos dicen de que ya nos enviaron todos los fondos que nos corresponden por coparticipación. ¿Cómo es posible que el Departamento de Capital solo le envíen lo que corresponde en materia de pago de sueldos para los empleados de planta? Y no nos envíen, como a todos los demás departamentos, los gastos de funcionamiento. Aún así, yo les he pedido de que si no nos quieren enviar los gastos de funcionamiento, no nos envíen. Que no nos envíen un solo peso, pero que le depositen en la cuenta de los trabajadores los fondos que les corresponden para que cobren sus sueldos. Porque todos los empleados de los programas de empleo municipales están bancarizados, está transparentada la cuenta de cada uno de ellos, de modo tal que no hay ninguna posibilidad de que desde aquí estemos informando cosas que no corresponden, que estemos abultando las sumas, o tantas cosas que dicen por ahí desde el gobierno. Les pedimos que simplemente depositen en las cuentas bancarias de los empleados los fondos que les corresponden. No nos envíen nada a nosotros, no nos envíen nada. Tampoco aceptan esa alternativa. Les solicitamos que nos hagan un adelanto de coparticipación, como muchas veces ocurre. Por ejemplo, a las provincias cuando tienen problemas de alguna naturaleza, le piden a la nación que le adelanten la coparticipación. Otras veces ha ocurrido con el municipio de Capital que nos adelantaron fondos de coparticipación, de modo tal de poder pagar los salarios y después lo vamos devolviendo a medida que coge el tiempo. Tampoco aceptaron esa posibilidad. Les pedimos que nos autoricen un crédito, tomar un crédito en el Banco Rioja para poder pagar a la gente. Tampoco nos dieron esa posibilidad. Con lo cual es más que evidente la intencionalidad burda, injusta, por razones políticas exclusivamente, de afectar gravemente a estas 3.000 familias que están esperando cobrar su sueldo. Esto es inhumano. Por eso apelamos una vez más a la razonabilidad. Apelamos una vez más a que se cumpla con lo que dice la ley. No estamos pidiendo más nada que eso. Apelamos a que se respete la constitución. Apelamos a que se respete a los trabajadores municipales y no se los discrimine más. Lo que están pretendiendo, obviamente, y más aún en esta etapa electoral, es generar un problema social, que es obvio que va a ocurrir con la gente cuando no cobra, y que eso tenga una consecuencia política que me afecte a mí personalmente. Y por eso les reitero, si no nos quieren enviar los fondos que nos deben mandar al municipio de Capital, que no nos envíen. Pero que le paguen a la gente, que no se metan con la gente, que no se metan con los empleados, que no tienen nada que ver en las diferencias políticas que podamos tener. Entonces, una vez más, tendremos que ir. Mañana, y yo los invito a todos que seguramente la gente, porque ya nos anunciaron que va a haber una movilización a la plaza, con toda lógica, de los empleados municipales, y nosotros los acompañaremos, como corresponde, porque está en todo su derecho. Creo que esta situación extrema a la que nos lleva una vez más el gobierno de la provincia, tiene que acabarse definitivamente. Esto se tiene que acabar definitivamente. Las 3.000 personas a las que no se les paga, y esto es algo que lo tenemos que aclarar también, no son personas designadas por esta administración. La gran mayoría de ellos son personas que tienen 6 años, 8 años, los que más, algunos tienen más de 10 años de trabajadores. Claramente no los hemos designado a nosotros. Ni siquiera los que lo han designado se hacen cargo de la situación de esta gente. Es más, esas personas están pretendiendo que no nos envíen la plata para generarnos un problema político. No los hemos designado a nosotros, estos trabajadores. No somos nosotros responsables de la cantidad de trabajadores que tiene el municipio de Capital. No somos nosotros, no es nuestra administración. Y sí son empleados, porque aun cuando sean precarizados, no se les puede negar su condición de empleados. Hace años que están acá. ¿Cómo pueden alegar que la ley solamente ampare a los empleados de planta? Eso es absolutamente injusto, inconstitucional, inhumano. Son personas que trabajan hace años, no designadas por mí, muchos años antes de que yo llegue aquí. ¿Cómo van a mirar para otro lado y decir, no, no les corresponde, no nos corresponde a nosotros? La provincia tiene la obligación legal de enviar el dinero para pagar a todos los empleados municipales. Y tiene que cumplir con esa obligación. Y eso es lo que estamos exigiendo. Nada más que eso. Si no nos quieren enviar fondos para gastos de funcionamiento, que no los envíen. Ahora, fíjense ustedes, para que vean la situación a la que nos exponen como municipios, nos cortaron todos los fondos de parte de la provincia. Hasta los fondos que deben entrar por la tasa de alumbrado público. Todos los capitalinos pagamos en la boleta de la luz una tasa de alumbrado, que se supone tendría que venir a la municipalidad. Hace tres meses que el gobierno de la provincia se queda con toda esa plata. No nos manda ni un solo queso. Nada. Paralelamente, y desde hace tiempo, hemos hecho un nuevo trámite ante el gobierno nacional, ante el Ministerio de Interior más concretamente, para ver si podemos conseguir fondos de parte de Nación, que nos ha venido ayudando desde hace dos años en este tema. Este año Nación presupuestó, en el presupuesto nacional, 120 millones de pesos para pagar justamente a los programas de empleo municipales, a raíz de la discriminación del gobierno provincial. Ese dinero, a una suma promedio de 15 millones de pesos por mes, ya se agotó. Ya en julio, en agosto, es matemático. Se agotó. Hicimos nuevamente una gestión, pero no es obligación del gobierno nacional. Lo harán, como lo vinieron haciendo, de buena voluntad, simplemente. Y estamos muy agradecidos por eso. Pero la obligación primaria, esencial, es del gobierno de la provincia. El municipio, este intendente, no tenemos forma de inventar dinero. No hay manera. Los únicos ingresos que tenemos, y con lo que mantenemos en la municipalidad, es con los ingresos propios, con las tasas que nos quedan, y que tenemos un promedio de ingresos de 350 mil pesos aproximadamente en caja por día. Apenas nos alcanza para sacar los camiones a recoger la basura, las máquinas para arreglar un poco las calles. Y nada más. No hay forma. No hay manera de mantener una ciudad en la que viven 220 mil personas con 300 mil pesos por día. No hay manera. Yo una vez más apelo a la, como dije hace un momento, a la yazonabilidad, a la sensibilidad, y a la hombría de bien de la gente del gobierno. Porque lo que están haciendo es inhumano. Y quiero dejar claro a toda la ciudadanía de la Rioja Capital, qué es lo que está sucediendo. Una vez más. Como hace mucho tiempo. Pero acá está en serio riesgo la paz social. Porque no pagarle el salario a los trabajadores afecta gravemente la paz social. Sabemos que es por cuestiones políticas. Dejen la política a un lado, lo discutiremos a eso y la gente decidirá el 27 de octubre. Pero con los trabajadores no se metan. Es lo único que les pedimos. Así que muchas gracias a todos. Gracias.